El Papa, que siempre ha reiterado en distintas oportunidades su apoyo al proceso de paz en Colombia, recibió esta mañana al presidente Juan Manuel Santos y al senador Álvaro Uribe Vélez. Primero sostuvo un encuentro privado con cada uno de ellos, posteriormente escuchó a los dos. Se esperaba que con esta reunión se limaran asperezas sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia. Pero todo indica que las partes se mantuvieron en su posición. Uribe Vélez reiteró sus críticas al acuerdo de paz con las FARC y le dijo al sumo pontífice que el gobierno debe aflojar un poco. Por su parte, el presidente Santos, hoy premio Nobel de paz, señaló su disposición al diálogo con la oposición, pero no habrá cambios en lo acordado con la guerrilla. Esta es la tercera oportunidad que el presidente Juan Manuel Santos se reúne con el Papa Francisco. En esta ocasión le entregó el balígrafo, explicó que se trata de un símbolo de la transición de las balas a la educación.